Estamos empezando a las colecciones, estamos con Bárbara Sepúlveda, constituyente, estamos con Luciano Silva, también constituyente, estamos con Gabriel Silver, diputado. Ahí está Gabriel, tienen candidata finalmente, Gabriel. Bueno, efectivamente, candidata a DEMUS, y lo más importante, tenemos un procedimiento electoral de tal manera de que sea participativo, ciudadano, que es lo que debe ser el ADN de la campaña de Jasna Proboste. Tenemos elecciones o consulta ciudadana, porque legalmente no se puede llamar primaria, de acuerdo al CERVEL. Este 21 de agosto, hoy día armamos un comité electoral con los partidos de unidad constituyente. El jueves tenemos selección de números o letras respecto al tema del voto. Así que la centro izquierda ya entró en tierra derecha, estábamos mirando con cabritas desde el televisor lo que había sido este proceso después de las primarias de la derecha y del Frente Amplio y del Partido Comunista. Pero sentíamos que había un tremendo espacio que necesitaba representatividad política. Así que en buena hora este 21, más la decisión, obviamente, de Jasna Proboste, de competir en una decisión valiente para estar presente, ojalá, en la papeleta del mes de noviembre. Bueno, ahí está. ¿Quiénes son los candidatos para que la gente se interiorice en esta consulta, Gabriel? A ver, por lo pronto, obviamente, está Narváez, que es la candidata al Partido Salista, Jasna Proboste, en la democracia cristiana, Carlos Maldonado, del Partido Radical. Ahí, obviamente, también, meo que el prófono, aparte de unidad constituyente, ha señalado que fue como alternativa, tal vez, a Guillén. No lo he visto en esa fórmula, pero por lo pronto, hay, obviamente, tres candidaturas, como digo, que sean oficializados, y eso hace que, como digo, pasemos a la participación, a un proceso electoral, y esperamos, pese a las dificultades sanitarias, que esto es David contra Goliat, no es lo mismo unas primarias organizadas por el CERVEL, con financiamiento público, con franja electoral, pero, de alguna manera, generar ambiente respecto a el millón de personas que esperamos convocar en este proceso. Está planteada la polémica, está en la mesa, diputado, si la senadora Jasna Proboste debería renunciar a la presidencia del Senado. ¿Qué opina usted de eso? A ver, yo siempre he sentido que las cámaras, ambas, y principalmente su presidente, cumplen un rol político como ocurre, efectivamente, en todos los países del mundo. Uno ve a Pelosi, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, y ella es la líder, en este caso, la speaker de la oposición, y fue un contrapunto importante respecto de Trump, y en ningún caso es una jefa administrativa, o una suerte de pasapalabra, como quien dice respecto a la testera de la Cámara. Ella representa un conglomerado que hace contrapunto, efectivamente, con el gobierno. Así funcionan las oposiciones en todos los países, efectivamente, democráticos del mundo. Y, por tanto, ella tiene que tener opinión política, tiene vocería, fue un contrapunto en mínimos comunes, se sacó adelante, así, efectivamente, del IFE, y, en consecuencia, mientras cuente con la confianza de los senadores, obviamente debe cumplir ejerciendo dicho rol más que nunca. Yo creo que, obviamente, la voz de provoste es incómoda para el gobierno, es incómoda, obviamente, para Sebastián Piñera, quien esperaba que la cuenta el día jueves fuera una cuenta administrativa, de número de proyectos de ley, eso se hizo, pero también una vocería política, y ella es la vocera de la oposición, a lo menos, porque alguno puede decir que hay más de una oposición de quienes están en el Senado, y mientras cuente con esa confianza, su voz, en este caso, es más necesaria que nunca en estos tiempos. Luciano, ¿debería renunciar o no? ¿Ya se aprobó usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo ve? No sé, no sé si sea tan importante. A mí lo que me llama la atención es cómo en nuestro país no logramos encontrar una salida de centro a la situación política que vive el país, porque lo que tenemos enfrente es claramente, y se ve esto en la convención constitucional, es que hay un Chile que ya se descreve completamente de un modelo que considera agotado, como lo es el neoliberalismo como modelo extremo, ¿no? O los ribetes de neoliberalismo que tiene nuestro modelo. Pero por otro lado, tienes tú una tendencia a ir hacia el otro extremo, porque ya no en este caso, que es una persona muy inteligente, de todo mi respeto, pero ella sí claramente, de mi punto de vista, representa un estatismo antiguo, ¿no? Y de ahí hacia allá, tú tienes otros modelos que validan la violencia, y lo que pasó ayer es más importante todavía, o sea, hoy día incluso tenemos candidaturas que van más a la izquierda de la ultraizquierda, que plantean ideas que validan la violencia. Entonces yo pienso que no logramos encontrar ese centro político tan necesario que le ha dado gobernabilidad a nuestro país, porque si bien es cierto, hay cosas que hay que cambiar, y para eso está la Convención Constitucional, este no es un mal país, yo siempre he dicho que no creo que hay que refundarlo este país. Entonces, a mí más lo que me preocupa es no encontrar ese centro político tan necesario que ha caracterizado a nuestro país estos últimos años. Bárbara, te vamos a pedir la excusa, vamos a integrar a Jorge Alessandro, y que se tiene que ir porque es parlamentario, tiene que estar cortito. Jorge, ¿usted qué cree? ¿Que ya es nada, pero usted debería renunciar o no? Buenos días, Julio César, buenos días a los miembros del panel. Chanda Proboste ostenta el segundo cargo más importante de la República, entonces dentro de ese cargo tiene que estar en Valparaíso, tiene que liderar los debates, está bien que siga siendo senadora, hemos tenido muchos candidatos presidenciales que han seguido siendo senadores, pero aunque la ley no lo exige, nosotros creemos que es recomendable que deje que ese puesto en particular de presidente del Senado puede subir Jorge Pizarro, que es su amigo, su co-religionario, hoy día vicepresidente, y que tenga la libertad para recorrer el país, pero que nadie piense que ostenta el segundo cargo más importante de la República y además es candidata presidencial, porque se dan cosas raras, como la cuenta pública, donde al final lo termina ocupando para instancias de campaña. Los tiempos actuales exigen murallas chinas, entre los recursos del Estado, el posicionamiento que te da tu cargo estatal y lo que haces como candidato. Por eso es que los alcaldes se van del municipio cuando están en campaña y tantas otras autoridades, los ministros un año antes, etc. Bueno, Bárbara, ¿qué te parece a ti? ¿Te gusta que sigan en la presidencia del Senado, Jasna Proboste? ¿Le ves problema? ¿No le ves problema? Buenos días, Pablo César. Buenos días a los dos amigos del Pueblo. Yo creo que cualquier persona que viviera que esté investigada en cargo de autoridad pública y asuma una carrera presidencial, debiese reducir a su cargo una vez que sea oficialmente la candidata. Yo tengo entendido que en unidad constituyente van a ser una primaria y mientras no sea la candidata oficial no le veo ningún problema en que ella sigue ejerciendo la presidencia del Senado, que es un cargo que además ella ha regresado bastante bien. Sí me parecería bastante complejo que ella, ganando la primaria, mantenga la presidencia del Senado, también creo que podría interpretarse como la utilización política de ese cargo y no me parece que sería correcto en esa circunstancia, pero mientras tanto eso no suceda, creo que ya la proboste debería seguir siendo la presidencia del Senado. Bueno, ahí Bárbara le entrega un límite de tiempo, Gabriel, que es si es la candidata de unidad constituyente. ¿Usted está de acuerdo con ella? Yo creo que ahí hay un punto, lo que dijo efectivamente la colega, respecto a que cuando ya es candidata oficial, obviamente sus tiempos, sus compromisos pasan a ser 100% dedicados obviamente a la responsabilidad de la candidatura, no solamente una expectativa de candidata. ¿Y ahora no va a hacer campaña? Sí, pero recordemos que una campaña más bien telemática, hay estado en muchos foros Zoom, no va a dejar de faltar ningún día a su rol de senadora ni de presidenta del Senado. Y como digo, a mi juicio la línea tiene que estar obviamente en el no ejercicio del cargo, pero sí yo creo que hay un punto que hay que señalar, a veces un diálogo un poco hipócrita, que a veces respecto al rol de la política, y es una vocera política, tiene opinión respecto de lo que es la contingencia, esto de alguna manera molesta o incomoda efectivamente al gobierno, ella justamente ha liderado, como digo, mínimos comunes desde su rol en la tetera de la Cámara. Nadie le pide que no hable, sino que desde dónde habla, Gabriel. Nadie le pide a ella en la progreso que no hable y que no tenga una vocería política. El problema es de dónde... Perdón, perdón, pero va a terminar la idea. El problema es que nadie le pide que no hable, lo que le están pidiendo es que no hable desde esa posición. Entonces, Bárbara es lo cuente y dice, miren, todavía no es candidata, es candidata interna de un partido, pero el 21 sería un día, un plazo justo, ¿no? ¿Usted piensa lo mismo eso del 21 o no? Yo quiero recoger el guante y me parece tal vez un punto salomónico, pero lo que sí yo quiero insistir, que obviamente hice una vocera en la medida que representa a la oposición desde la presidencia de la Cámara, donde tiene mayoría la oposición. No es una líder administrativa, no es una persona, como digo, un pasapalabra que se sienta ahí a entregar la palabra a uno, a cumplir el reglamento, que son sus primeras responsabilidades, sino que es un liderazgo, obviamente, desde la política y desde la oposición. Por eso puse como ejemplo el rol de Nancy Pelosi, efectivamente, en Estados Unidos, otro speaker que ocupan, obviamente, ese rol y que creo que, obviamente, buena parte de lo que va a ser también el proceso constituyente, tiene que ver con entender que estos cargos tienen una representatividad, más allá de darle un rol de carácter administrativo. Pero si hoy día, por ejemplo, lo pongo como contrapunto, uno espera que el presidente Piñera, dicho desde la vereda, desde la derecha, sea, obviamente, el líder de la coalición. Obviamente, él no ordena sus partidos, obviamente, están cada uno por su lado, sálvese quien pueda. Hay un desorden ahí que se ha manifestado estos últimos tres años, pero nadie pudiese negarle al presidente Piñera que sea el líder, en este caso, del oficialismo. Él no es un líder administrativo. Piñera no es candidato a nada. No, 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 pero es un líder político de su sector. De hecho, no creo que los candidatos no lo crean ni en la foto. No, pero eso es otra cosa. O sea, que es como pasado a ser como un alza. Pero, por ejemplo, hace poco, él convoca, por ejemplo, a Cerro Castillo. No cita a todos los parlamentarios a Cerro Castillo. Se reúne solamente con los parlamentarios para hablar, seguramente, de política, de contingencia, de la agenda, obviamente, de derecha, respecto de su sector. Y él, obviamente, tiene ese rol. Lo mismo, efectivamente, respecto de los presidentes de ambas cámaras. Eso es lo que yo quiero destacar en mayúsculo, más allá de lo que él compromiso al tiempo, no ocupar el cargo desde el punto de vista administrativo para una campaña. Jorge. Bueno, Pablo César, los presidentes de la Cámara del Senado también representan a las minorías que están ahí. Y yo le pongo un ejemplo. Y mire el ejemplo que yo voy a poner. Cuando yo asumí el 2018 de diputado, Hugo Gutiérrez fue elegido presidente de la Comisión de Constitución. Y él asumió ese papel de presidente, se deslegó del debate más político y entendió que como presidente de la Comisión nos representaba a todos y tenía que hacer un poco las relaciones con el gobierno, la agenda legislativa. Y después que dejó ese cargo, volvió de lleno a la pelea más dura. Mire usted el ejemplo que le estoy poniendo. Entonces, cuando hablamos de la reelección del presidente de la República, este mismo es el argumento que sale. ¿Podría ser candidato y además ostentar el poder del primer cargo de la República? Bueno, la presidenta del Senado tiene el segundo cargo de la República. Tampoco creemos que sea conveniente que tenga esa ambigüedad. Bueno, la verdad es que está la discusión desatada porque en las redes sociales y en todos lados, ¿no es cierto?, hay distintas opiniones, diversas opiniones sobre lo que viene. Pero yo creo que lo que sí hay unanimidad, Luciano, es que siendo la candidata oficial de una coalición, el 21 de agosto, si ella es, debería por lo menos dar un paso al costado de la presidencia del Senado, ¿no? Sin duda. Oye, y yo aprovechar, si me da la posibilidad, Julio César, de preguntarle a Gabriel, digamos, si su candidata en este caso, que yo la veo, la veo, vuelvo a decir yo, muy más allá del centro. Pero, entonces, los sectores de la población que también existimos, que somos conservadores, no fundamentalistas, que no se entienda mal, conservadores, que entendemos que las cosas tienen que ir cambiando a su ritmo, ¿qué piensas sobre la libertad de culto, Gabriel, Yanna, sobre la libertad de educación, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? ¿Cuál sería la posición que va a adoptar Yanna ahí, en ese sentido? Preguntémosle a Gabriel, que es un tema que a usted le interesa. Bueno, a ver, yo creo que conociendo la trayectoria de Yanna Proboste, ella se la jugó respecto a lo que ha sido su agenda, justamente, por dar más libertad, obviamente, a los chilenos. Ella es católica, pero es una defensora, obviamente, de todos los creos políticos. Ella, como ministra de Educación, recordemos que derogó, y logró una tremenda batalla, cosa que a mi juicio le costó incluso la cabeza, luego la institución, al derogar la loce de Pinochet para sacar la Ley General de Educación, en la cual también se salvaguardaron también la libertad de los distintos proyectos educativos. Y también, desde su figura, es una mujer valiente, y yo creo que está perfectamente en sintonía con los tiempos que viven. Ella ha jugado siempre, no desde la élite de la política, de hecho, la democracia cristiana nunca ha tenido un rol en alguna directiva. Por el contrario, siento que la democracia cristiana está muy al debe, efectivamente, con la figura de Jasna Prooste, pero es una persona movilizada respecto a lo que es su agenda, sobre todo en temas de género, en temas de regiones. Creo que ella tiene una conexión importante respecto de los pueblos originarios, que yo creo que es muy potente en estos tiempos. Y como digo, respecto al tema del centro, obviamente ella es de centro-izquierda y lo ha sido toda la vida. Deme solo un segundito, les pido paciencia a los cuatro. Vamos a ir a un pequeño corte, volvemos, Deme. Se nos fue, como habíamos dicho, Jorge Alessandre. Ingresa Pedro Brown, coordinador del comando de Sebastián Sichel, aquí a nuestro panel también. Ahí está. Ahí está, Pedro. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, Julio César, muchas gracias por la invitación. Aprovechar y saludar a Gabriela, a Luciano, y especialmente a Bárbara, única mujer del panel, así que nos saludamos especialmente. Bueno, ¿cómo ven ustedes? ¿Con qué ojos ven esta candidatura de Yana Probosti y estas primarias ciudadanas o esta consulta que va a hacer Unidad Constituyente, Pedro? Bueno, la verdad que es bueno que se vayan definiendo las cartas de los distintos sectores. Evidentemente que Unidad Constituyente va bien atrás, digamos, va a tener una candidatura única recién a dos días de que se inscriban las candidaturas finales. Desaprovechó, creo yo, la oportunidad de usar la instancia de las primarias que creo que fueron súper participativas, creo que un proceso que es súper transparente, abierto, que la ciudadanía se puede informar y eso creo que tuvo un resultado muy importante hace una semana atrás donde salieron dos candidaturas que creo que hoy día están muy fortalecidas, producto de un mecanismo que es el que la ley pudo entregar y que yo veo que la desconcertación ya hace dos periodos que no logra ponerse de acuerdo y a última hora busca un mecanismo para poder tener un candidato único. Pedro, bueno, se ha hablado bastante de eso, que quiere cambiar el Chile Vamos o Vamos Chile. ¿cómo lo están trabajando? ¿Quieren cambiar el nombre de la coalición o el nombre de la coalición que acompaña a Sebastián? ¿Cómo es la idea? No, a veces trascienden cosas que se le dan una connotación más grande de la que realmente tienen. Aquí lo que se ha conversado es que hay que tener un nombre para la lista parlamentaria y la lista presidencial que se va a inscribir el día 23, que es distinto al pacto político digamos de los partidos de Chile Vamos. Hay que ponerle un nombre así como la lista constituyente se llamó Vamos Chile ese nombre es el que hay que ponerlo y no tiene una connotación más grande que esa. Eso es lo que se está conversando. Ya, o sea, más que nada el nombre de la lista parlamentaria, ¿no? Exactamente, exactamente. Y claramente hay que buscar un nombre que sea afín a la candidatura presidencial yo creo que es algo más bien comunicacional pero no tiene que ver con el pacto político. Bárbara, ¿cómo está? Mucha gente se pregunta ¿en qué está la constituyente? Porque ha tenido muchas horas de televisión, de radio, de diario ha sido ampliamente ha tenido una amplia cobertura, ¿no? Y de repente se paró un poquito todo aquello. ¿En qué están hoy día? Bueno, yo en este momento estoy en el Palacio Pereira no sé si lo conocen por dentro pero estamos el día lunes en un trabajo de oficina en la mañana en la tarde sesionamos en la Comisión de Trabalamento y los días martes después de viernes hay sesiones de plenaria y el viernes nuevamente el trabajo con comisiones. Hemos estado trabajando bastante el fin de semana no paramos entre reuniones lectura de indicaciones esto se mueve muy rápido yo creo que a una velocidad que incluso en el Congreso no existe y es que las sesiones terminan muy tarde las indicaciones se entregan en los correos en la misma noche para que luego en la mañana ya estemos sentados para votar entonces claramente que esto es un trabajo bastante exige mucho es muy exigente pero lo estamos abordando todas con la mejor disposición posible porque además sabemos que estamos contra el tiempo un año es muy poco y no sé por qué la cobertura de los medios estarán mostrando otra cosa pero esa es la realidad nosotros estamos tratando de hacer también un trabajo de transparencia cada convencional mostrando por sus propias redes por sus propios vínculos también qué es lo que estamos haciendo a mí me interesa mucho la rendición de cuentas además estamos tratando de incorporar algunas mociones en esa materia mañana empiezan las audiencias públicas en las comisiones de TITRE y de reglamento así que me parece que se está moviendo bastante bien y soy muy optimista de que va a resultar todo bien bueno o sea todo esto en el ámbito no es cierto primero Luciano también no sé si estás de acuerdo con Bárbara de este buen rendimiento que dice Bárbara que es rápido todo todo este en el marco del reglamento lo que pasa es que uno siempre mira del lado de uno y la la mayoría de la convención constitucional son constituyentes de izquierda eso es la mayoría y entonces esta forma de llevar la convención les acomoda bastante yo pienso por el contrario que en realidad no ha habido tanta transparencia y es por eso que los medios de comunicación han pedido estar más presentes justamente ahí y no ha habido esa disposición de esta mayoría que gobierna la convención constitucional de tener realmente adentro a la prensa para que haga sus juicios que son los que hace la prensa y que permiten esa verdadera transparencia respecto de las votaciones esas votaciones que han habido las indicaciones son en realidad cuestiones no de fondo y es por eso que muchas muchas de ellas yo en mi caso me he abstenido muchas de ellas porque son cuestiones que tienen que ver con las discusiones de fondo que vienen después y no son para este momento de un reglamento transitorio y comisiones transitorias entonces claro uno lo ve de acuerdo al lugar desde donde está operando su que hacer como constituyente a mí me parece que estamos muy atrasados eso lo ve la ciudadanía yo tenía bastante fe en la mesa creo que está muy lento se le han escapado un montón de cosas de las manos ¿pero cuánto sería un tiempo prudente para hacer el reglamento Luciano? nosotros pensamos que un mes era suficiente y esperábamos la idea que teníamos nosotros por lo menos a quien me refiero yo vamos por Chile y a la gente más del centro que íbamos a partir sesionando tipo ocho de la mañana no íbamos a levantar las sesiones por cualquier cosa se ha levantado hasta porque constituyentes salen a protestar a las afueras del congreso el vicepresidente se levanta suspende la sesión va a buscarlo hay que esperar que vuelvan yo no sé cómo eso sería avanzar y sacarle la nota 7 ¿eso fue un avejo? ¿o eso esto ha sido mucho más usual? sea solamente yo espero que sea solamente una vez pero la digamos la convención se ha suspendido se ha levantado muchas veces por distintos tipos de cosas por falta de organización de la misma mesa entonces hay un sector que quisiéramos que las cosas avancen más rápido y eso lo ve la ciudadanía eso es una realidad Bárbara Alcomón usted no lo ve así